¿Cómo se vive esta parte? Pues yo vengo como siempre, o sea, siempre con el boom hacia arriba, o sea, yo creo que voy a disfrutar del oír el himno nacional mexicano, porque pues lo oigo seguido, ¿no? O sea, es un himno que pues ya tengo años de estar escuchándolo, es también mi segundo país, entonces escucharlo, pues igual se me va a enchinar la piel, igual me va a dar esa energía, ¿no? De salir a triunfar como cuando voy a Japón o estoy en otro lado representando a este país, entonces no va a ser, te digo, no va a ser, no tengo en mi cabeza nada de que me sienta mal, todo lo contrario, estoy muy contenta, ¿no? Ahora, ahora se va a ver realmente si quieren a Dalis o no quieren a Dalis, ahora ahí es donde se va a ver porque pues yo soy una luchadora que se ha hecho aquí, entonces vamos a ver, vamos a ver quién tiene más calor que Dalis ese día. ¿Han platicado de esa parte, Dalis? Sí, sí lo hemos platicado y casualmente Amapola y yo tuvimos esa plática, o sea, porque ella con su experiencia y yo a lo mejor con menos, pero pues viviendo otro momento, otra época, hemos platicado de eso, porque no nada más es llegar a una lucha estelar, o sea, una lucha estelar tiene que tener muchas cosas, o sea, a lo mejor estamos capacitadas para otras cosas, pero, o sea, sobre todo ganas, sobre todo muchas ganas de poder que la gente vea que sí estamos preparadas y capaces de estar en una lucha estrella, entonces eso es importante, ¿no? Importante ellas como más tiempo, yo ahorita de este momento, de este grupo, o sea, saber bien, saber claro qué es lo que realmente se quiere, este, de nada más estar en la lucha estrella, es porque como ustedes lo saben por ser parte de medios y todo, o sea, una cosa es escribir y decir y otra cosa es realmente, ustedes saben, estar en la Arena México y sentir a la gente, o sea, porque hay compañeras que la verdad, a veces en redes sociales están, pues, muy, muy arriba y cuando están en la Arena no existen, eso es lo que, lo que todas tenemos que ponernos a pensar qué falta, qué pasa, entonces, sí lo hemos platicado, la oportunidad ya está, entonces el compromiso de nosotros es eso, diario prepararnos, o sea, en nuestro momento, modo de luchar, de luchar porque ahí, en la Arena México es eso, se va a luchar, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí lo hemos estado platicando, entonces, es un proceso, es poco a poco, ahorita también es asimilar muchas cosas, a lo mejor han habido, creo, dos luchas, ¿no? Estelares, este, buenas, o sea, a lo mejor va a ir habiendo luchas que va a ser recordadas para siempre, ¿no? Porque obviamente todas tenemos diferentes capacidades y diferente forma de luchar, entonces, pero de eso se trata, o sea, es un grupo, este, que la verdad, escuchamos, hemos aprendido, hemos crecido juntas, la verdad, de este, este grupo que está aquí, hemos sufrido, o sea, hemos batallado muchas cosas juntas, entonces, sí, sí, como tú dices, o sea, estamos las que tenemos que estar, o sea, estamos las que realmente tocamos esa puerta para decir, por favor, escúchenos, denme esa oportunidad, y entonces, estamos muy contentas, ¿no? Entonces, no sé si más adelante se abra la posibilidad de que puedan llegar otras amazonas, claro que sí, a lo mejor a entrenar chicas, este, que también quieran venir a vivir esto, pero sobre todo aquí, o sea, aquí se vive es eso, lucha libre y disciplina y entrega, entonces, ya saben que las que vienen aquí es eso, o sea, nada de figureo ni nada de eso, porque aquí se vienen a luchar y a batallarle como lo hemos hecho este grupo, y vamos a, yo creo que, que cada lucha, este, cada oportunidad que se le dé a cualquier amazona, porque, pues, la oportunidad tiene que ser para todas, este, tiene que demostrar por qué están en una lucha estrella. Dalis, ¿y qué le dirías tú a los aficionados? Pues, yo creo que sí, o sea, este, me has visto entrenar nada más en redes sociales, pero, o sea, a diario estoy también en la Arena México, es una arena que, que conozco de pie a cabeza, esos rines me los conozco también, este, muy bien, han sido golpes de suerte de algunas compañeras, este, el poder, este, ganarle a Dalis, pero esta vez no, no creo que vaya a ser la, la, la que me vaya a dejar tan fácil como, así, dejarme ganar, o sea, estoy más lista que nunca. Esta, estos torneos son mis especialidades, son mis especialidades, o sea, ya como lo has dicho, ya he conquistado todo, fui la primera campeona universal, o sea, soy la campeona de Japón, campeonato, este, de mundial, o sea, ya como que eso, la verdad, en mí no está, ahorita, ahorita no está en mi mira, o sea, soy, este, buscando otras cosas, tengo en mente otras cosas que, pues, la verdad no me gusta platicarlas, pero, o sea, este, este torneo es interesante, me gustaría, porque sería primera vez en la historia que una luchadora ganara y representara a dos países, porque voy a representar a dos países, o sea, estoy en el bando extranjero, yo creo, porque, bueno, nací en Panamá, pero soy de nacionalidad mexicana, estoy aquí desde los 17 años, o sea, tengo más de 20 y tantos años aquí en México, entonces, eso me da derecho también de representar a este país y a esta bandera, y es como cuando estoy en Japón, Estados Unidos, en todos lados, la estoy representando siempre a mis dos países, entonces, sería algo realmente histórico que lo pudiera ganar, entonces, por mi, en mi cabeza está este, eso, y voy a sacar, pues, ese día flote, toda mi experiencia y todos mis entrenamientos, no nada más que tengo en casa, o sea, que tengo en la Arena México y que por ahí les tengo una, pues, yo creo que no me voy a dejar, no lo voy a decir, no vayan a escuchar alguna por ahí lo que esté diciendo, ese día, este, les tengo una sorpresita, porque así como me pudieron, este, echar montón, yo también sé echar montón, entonces, vamos a ver qué pasa, porque también, este, llevo compañeras extranjeras con que tengo que guiar, con que unas que, pues, de plano en el español no hablan, o sea, qué bueno que poquito puedo dominar el idioma japonés también, entonces, vamos a ver, este, qué pasa, les tengo preparada una sorpresa, porque el bando también extranjero de las, de las chicas que están al lado mío, ya han estado conmigo, ya he trabajado con ellas, entonces, vamos a ver, este, si no, la sorpresa no se las puedo. Y que vayan, que vayan a, que vayan a disfrutar sobre todo eso, ¿no? O sea, va a haber talento, pues, con, con países que hemos compartido, ¿no? En este caso, pues, este, Japón, que vamos seguido para allá a las Amazonas, o sea, Estados Unidos, que tenemos a la avispa, aquí también, este, como parte del roster, o sea, Stephanie Baker, bueno, que también tiene poco de estar aquí en el roster, o sea, Panamá, bueno, yo, este, la verdad, ya tengo muchos años aquí, yo me hice luchadora aquí, soy, soy amazona 100%, ¿no? Aquí empecé, pero, o sea, este, que vayan a disfrutar eso, sobre todo la lucha libre femenil, yo, yo, a veces, este, cuando no me toca trabajar, o no me toca, o sea, disfruto, o sea, disfruto, porque imagínate, o sea, ver tantas mujeres, ¿no? O sea, todas las diferentes formas, diferentes, o sea, es muy, muy agradable, ¿no? Entonces, ahorita, cada vez que, que nos van dando estas oportunidades, pues, el crecimiento ha sido, pues, más notorio, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar muy, muy interesante, que vayan a apoyar, pues, a la que quieran apoyar, pero sobre todo eso, que nos sigan apoyando a la lucha libre femenil y del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchas gracias, Dalis, y todo el éxito para este viernes. Este, Dalis, es un gusto poder platicar contigo. Buenas tardes, hola. Mi pregunta sería la siguiente. La estrategia que tiene hoy Dalis, más fuerte que nunca, bueno, tú siempre lo expresas, la preparación, pero en la parte mental, ¿cómo se juega un papel donde vemos, pues, también, donde hay extranjeras, donde hay mexicanas? Tú dices, yo, yo estoy con las extranjeras, pero en este caso, también, también, cada una va para su propia nación. Cada quien se representa a sí mismo, también lo podemos decir. Entonces, la parte mental, ¿cómo juega con Dalis? Pues, estoy bien, estoy, este, bien centrada. Yo soy una luchadora 100% ruda, o sea, si me quieren aplaudir, que me aplaudan, y si no, pues, tampoco a poco que no me aplaudan, o sea, para eso yo decidí, este, ser una luchadora ruda. Entonces, yo creo que voy muy confiada y muy contenta, porque toda mi carrera la he hecho aquí, o sea, el nombre que se escucha en la Arena México siempre que Dalis está es Dalis. Entonces, yo voy confiada, porque soy una luchadora que se hizo aquí, o sea, soy también mexicana. Voy, este, un poquito, así como en esa parte de que tengo que representar también al bando extranjero, porque soy una ciudad en Panamá, pero, o sea, voy contenta, voy a hacer lo que, lo que vine a aprender, lo que aquí, aquí me hice, o sea, voy al ring donde siempre estoy casi diario entrenando. Entonces, voy muy, muy feliz. No tengo en mi mente nada, este, que me esté torturando. Ok, y la siguiente pregunta, pues, ya lo, muchos lo hemos, bueno, lo han mencionado de esta forma de que, pues, eres básicamente el monstruo temido. Eso, eso, ¿qué, qué representa para, para Dalis? El hecho de que, pues, te hagan montón, de que el hecho de que quieran eliminarte, porque al final de cuentas, pues, llegas a demostrar que si tú estás para cosas grandes, ahí vas a estar. Pues, sí, esa es una parte que sí, de repente me quedo así como cada vez que hay este tipo de torneos, porque se juntan, o sea, se juntan para, pues, sacarme, ¿no? O sea, obviamente, si yo sigo hasta la final, pues, no creo que tan fáciles vayan a llegar. Entonces, voy un poquito más a las vivas que otras veces, que otros torneos, porque sí, o sea, no sé si de mi propio bando, pues, me quieran también eliminar, ¿verdad? Entonces, tengo que ir, este, pues, a las vivas preparadas, ¿no? O sea, yo, de hecho, cada lucha que subo, este, de normal, o sea, siempre estoy mirando, o sea, estoy al pendiente de todo, porque no sabes de qué momento te va a salir una traición, pero yo creo que es un momento más que esperar, es disfrutar, ¿no? O sea, disfrutar, estar ahí, este, pues, con todas, por lo regular, la mayoría de mis compañeras, y yo creo que lo voy a hacer, este, pues, como nunca, ¿no? O sea, imagínate que el himno, o sea, son muchas cosas que te enchinan la piel, ¿no? O sea, que estás en eventos así, a mí me ha tocado ver a los hombres, ver a mi esposo, o sea, son eventos que te enchinan la piel, ahora imagínate tú vivirlo, o sea, debe de ser una experiencia muy bonita, y sobre todo voy con eso, ¿no? Voy con eso porque voy a disfrutar con este grupo que yo siempre digo y presumo, o sea, es mi grupo, o sea, es mi grupo con quien yo he crecido, con quien he nacido, con quien hemos llorado, me han ganado, les he ganado, o sea, entonces voy, este, feliz como siempre a disfrutar lo que amo y lo que sé hacer es luchar. Ok, pues, muchas gracias, Alice, porque te quedaste nada de estar en Noche de Campeones, entonces creo que también es una bonita revancha, ¿no? Sí, así es, este, cada, no, 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 pues, no lo veo así como que me quedé afuera, ¿no? Porque, o sea, cada, cada, ese ring, pues, lo disfruto martes, domingo, o sea, cada, para mí una lucha era importante, pero hay otras oportunidades, ¿no? O sea, puedes pedir, este, una revancha, cada quien tiene que vivir, este, su tiempo, su momento, y si ese momento no se mantiene, regresan las cosas a, a donde es, donde es su normalidad, entonces hay que, que dar oportunidad también a otras para que vivan también eso que tú ya has vivido. Ok, pues, muchas gracias, Alice, y que venga lo mejor este viernes, que sea un Grand Prix. Gracias. Gracias, Alex, vamos.